Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, y estamos hoy en la guía de Lux. Como sabéis, Lux es un personaje mágico que va en medio y también support. Vamos a explicar su función principal, que es el mágico AP Mid. Bueno, vamos a ir empezando, explicando las habilidades. Empezamos con la pasiva, llamada de iluminación. Cada vez que lanzamos un hechizo, por ejemplo como la E, sale un efecto de luz que cuando golpeamos un autoataque sale un daño mágico adicional. Aumentas la pasiva según el nivel que vayamos calando. Luego tenemos la Q, que es el enlace de luz. Es una bola de luz blanca que cuando impacta contra el enemigo, sufre un agarre. El segundo enemigo sufre la mitad. Os lo voy a demostrar. Él sufre un agarre y con la pasiva, ¿lo veis? Le bajáis más la vida. Muy bien, ahora tenemos la W, que es la barrera prismática. Esta habilidad lo que hace es que lanzamos un escudo y a la vuelta también aplicamos el escudo. Es decir, cuando lo lanzamos una vez, sale nuestro escudo y a la vuelta también. Quiero deciros que si se le atraviesan los aliados, ellos recibirán el escudo, tanto en la ira como en la vuelta. Luego tenemos la E, una de las habilidades más importantes de luz, que es singularidad brillante. Esta habilidad es muy buena por lo siguiente. Cuando lanzamos, el enemigo es ralentizado mientras esté dentro del círculo y después, si le damos a la E, se activa y explota. Como veréis, también le sale la pasiva, que si le damos un otro attack, infligimos daño adicional. Y por último tenemos la definitiva, que es la chispa final. Esto es una ulti de mucho rango, tiene un gran rango, cada vez tiene más si lo subís más a nivel. Y también quiero deciros que tiene muy poco CD. Y quiero deciros que activa la pasiva, la pasiva deluxe. Es decir, si le pegáramos con la E a un enemigo, se pone la pasiva y le metes una definitiva, hace un daño bestial. Os voy a enseñar definitiva. Como veis, es un rayo muy bestia. Es muy bueno para eliminar enemigos a larga distancia, en mitad de la teamfight, porque puedes pillarlo con el láser y no le dan tiempo ni a reaccionar. Bueno, vamos a base, vamos a explicar equipamiento. Ya estamos en base, empezaremos de la siguiente manera. Botas, dos pociones de vida y una de maná. Esta forma de empezar es muy buena por el tema de la movilidad que tenemos y la pequeña supervivencia. El primer objeto que pillaremos será el Cali de Armonía. Lux en esta Season 3 suele estar espameando mucho hechizo, como sabéis. Y la única pasiva nos viene muy bien. ¿Por qué? Nos da resistencia mágica, regeneración de maná y no aumentará la regeneración de maná por un porciento que falte, por un maná que falte. El siguiente objeto que pillaremos será la bota de hechicero. La bota de hechicero nos viene bien por el tema de la penetración mágica. A los magos le viene muy bien en sí la bota de hechicero, por eso, ¿no? ¿Qué mejora le podemos poner? Le podemos poner las siguientes mejoras. O le ponemos la mejora de furia para estar lanzando hechizo de auto-attack y ganar velocidad de movimiento. O le ponemos la salvo para ir más rápido de nuevo a la línea. Después de comprarnos las botas, rápidamente compraremos el Grial Impuro de Atenea. Porque nos da el poder de habilidad, resistencia mágica, regeneración de maná, reducción de eficimiento que es muy importante para Lux. Además, cuando ayudemos o matemos al enemigo, restauramos un 12% de maná y hará siempre el efecto de la fuente de maná. Es decir, regenerará, perdón, un porciento de maná por un porciento de maná que te falte. Siguiente objeto que pillaremos, muy importante. La gente suele dudar entre estos dos. Si primero el tormento de Liandry o primero la gorra mortal de Rabadon. Personalmente, prefiero primero la gorra mortal de Rabadon, aunque si la hacéis a la inversa, igualmente está bien hecho. ¿Por qué la gorra mortal de Rabadon? Ganamos 120 de poder de habilidad, aumentamos un 25% de nuestro poder de habilidad y además haremos mucho más daño. Más daño rápidamente en el aspecto de AP base. Yo suelo hacerme rápidamente la gorra por el hecho de que Lux ya tiene bastante daño como para aguantar con el tormento de Liandry. El problema es que ganamos menos AP o que ganamos penetración mágica y infligimos daño de hechizo que causa daño mágico adicional. De igual, en ambos sentidos, en ambas posiciones, es decir, tanto si la gorra te la equipas primero como que la máscara sirven. Pero estos dos objetos te los tienes que equipar. Yo personalmente solo voy a equiparme primero la gorra para apoyar un poquito el AP del Grial Impuro. Luego, después de pillar nuestros dos objetos, pillaremos la perdición del Lich. Mucho dudáis de si la Lich sirve o si la Lich no sirve. Personalmente sí sirve por la pasiva. Si la activamos, es decir, cuando la Lich ganamos el 80% de habilidad, el mana, la velocidad de movimiento y su única pasiva, que cuando usamos un hechizo hace daño mágico adicional, que es 50% de tu AP, más tu pasiva. Cuando pegas uno total, revientas al enemigo. Es decir, te vas a encargar de, con tu hechizo, activar la iluminación, de castarlo, pegarle con la Lich y si quieres ya, rematarlo. Es muy buena. También podéis pillarlo si queréis el cetro abisal. Después de la Lich es bueno, reduce resistencia mágica a campeones cercanos, pero ya después varía mucho, según también el enemigo que tengamos en línea. Yo personalmente alguna vez me pillo reloj de arena de Zonia por el tema de si soy el foco enemigo para tener una pequeña sobrevivencia y ganar mucho AP. El último objeto, como vuelvo a repetir, como siempre, es situacional. Pero, por ejemplo, un Lich me diré que si, excepto que está de Relay. Personalmente yo digo que no por lo siguiente. Es verdad que ganamos vida, viene bien, el AP viene muy bien, pero no tenemos hechizos que peguen en área para reducir. Solamente tenemos la E y ya reduce en base, excepto cuando la activamos, ¿vale? Si no la activamos, solamente reduce porque está activo. Si la activamos, no reduce en base, sino si usas Relay, sí, sí reducirás. Pero, por una habilidad no merece la pena y por la definitiva tampoco, porque solemos usar la definitiva para matar. Muy bien, vamos ahora a la secuencia de habilidades. Lux, como estaréis viendo en pantalla, se prioriza la E. ¿Por qué? Tiene un zonal, hace bastante daño y hace que descaste tanto tu enemigo como la línea. Con la Q, si hubiéramos priorizado la Q, cosa que no debemos de hacer hasta que después de priorizar la E, es por el siguiente tema. Solamente enganchamos a dos enemigos y no nos interesa tanto como la E que pegamos en área. Bueno, como estaréis viendo en la pantalla, nivel 2 subiremos la Q, a 4 la W para resistir un poco los daños enemigos. Y priorizaremos Q y luego la W, como siempre respetaremos la definitiva. Vamos al siguiente, las runas. Como estaréis viendo, las runas son las siguientes. Las runas son la de penetración mágica, poder de habilidad y, como estaréis viendo, vida. Bien, la gran marca de penetración mágica será en la roja. Luego, el grifo de poder de habilidad progresivo será en la azul, para que puedas ganar un poco de AP a lo largo del juego. Luego, el gran sello de vida progresiva, para ganar más vida a niveles largos. Y luego, el gran quitasencia de poder de habilidad, que ganamos AP, va a ser muy alto para empezar el juego. Luego tenemos las maestrías. Las maestrías haremos una 21-09, como estaréis viendo en pantalla. La 21 de ataque será en mágico y la 9 de utilidad, para apoyarnos en nuestros objetos. Pues bueno, amigos del canal, espero que os haya servido esta guía de luz. Como siempre, dadle a like si os ha gustado. Y muchísimas gracias por verme, y un saludo. ¡Gracias!